Necesito mi nulidad con Fernando. Si Cristóbal va a terminar su matrimonio, yo también quiero terminar el mío. No puedo. ¿Por qué no? Porque te quiero. Te quiero con toda mi alma. Entonces, ¿por qué no quieres verme feliz? Tienes que confiar en mí. Sé muy bien lo que hago. Jamás voy a poder darte esa nulidad. Juan, ¿puedo pasar? Sí, por supuesto. ¿Te puedo ofrecer un mate o algo? No, gracias. Solo vine a decirte que... El despacho es un caos. Es un desastre. Se me confunden los casos. Es un desorden. Necesito que vuelvas a trabajar conmigo. ¡Frey Domingo! ¿Qué hora? Necesito hablar con usted. Estoy desesperada. Por favor, ayúdenme. ¿Por qué molestas a Frey Domingo con tus estupideces? Todavía se está recuperando de la peste y necesita descansar. No tiene tiempo para tus lloriqueos. No le hables así, Cate. Bruja asquerosa. No sé cómo lograste que Cristóbal se metiera en tu cama, pero te lo juro, por Dios, te lo juro que no te vas a salir con la tuya. Ah, pero me salí con la mía. Lo tuve dentro de mí. ¿Y sabes cómo lo logré? Dándole placer. Algo que tú evidentemente no conoces. ¡Eres una puta cronosa! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Masta! ¡Sácala de esta! ¡Esta me le ha sacado acá! Me voy de aquí. Espero que pueda enseñar algo de decencia a esta puta que se ande metiendo con maridos ajenos. No me digas nada. Ella me provocó. ¿Quieres que vuelva a trabajar contigo? Eres el mejor escriba. El único que puede poner en orden ese desastre. Si quieres lo puedes consultar con Beatriz. Tómate tu tiempo y avísame. Permiso. No es necesario. Nicolás puede tomar sus propias decisiones. ¿Usted no se va a molestar? Claro que no. Además Nicolás es un pésimo comerciante. No sabe distinguir el saco de la seda. Lo mejor que le puede pasar es volver a trabajar con usted. Entonces, ¿qué dices? ¿A qué hora en tu casa? Necesito que me escuches. Todo esto es un malentendido. Con Rosario no tengo nada. Yo no tengo nada que hablar con usted. No quiero escucharlo. No tienes que creer, Millaray. Dejé de mentir, oiga. Yo misma lo vi con la mitad, Rosario. Así que ahora váyase. Oiga, aquí. ¿Me escuchaste, Huynca? No te metas en esto, indio. Me meto. Si se trata de defender a Millaray, me voy a meter siempre. Ahora sal de aquí. Si no querés terminar el cepo, ¿cómo lo traes? ¿Te hizo algo malo ese Huynca? Son todos los hombres iguales. Mienten. Te dicen cosas lindas y después le andan diciendo lo mismo a otros. Yo no te he mentido, Millaray. Tú eres el peor de todos, Nahuel. Siempre he querido que te comparta con la mitad, Rosario. Pero nunca te he mentido. Esa es la diferencia entre yo y ese Huynca. ¿Cómo te fue? Lo odio. Lo odio con todo mi corazón. ¿Qué pasó? No lo voy a perdonar nunca. ¿Qué te dijo Cristóbal, Isadora? No le conté sobre mi embarazo. ¿Por qué no? Porque se acostó con Catalina. ¿Qué? No se lo puedes contar a nadie, Perpetua. No quiero que esa mujer se siga riendo de mí. Y tampoco quiero que Cristóbal se mate con Fernando por culpa de ella. Esto muere aquí. Me duele tanto pensar que estuvo con esa mujer. ¿Cómo vos? Bájame de aquí. No, mi amor. Catalina, por favor. Me duele la cabeza y estoy... mareado. Y también te zumban los oídos. Bueno, eso pasa cuando la sangre se te va a la cabeza y empieza a reventarse todo lo que tienes ahí adentro. Sácame de aquí. Olvídalo. Tú no hiciste nada por mí cuando estuve encerrada con Domingo. Bueno, ahora yo no voy a hacer nada por ti. Eres una infeliz. ¿Dónde está Isadora? No te la mereces. No te mereces a una mujer como mi hermana. Ya hablé con ella y le pedí perdón. Y con eso basta. Con pedir perdón es suficiente. Me equivoqué, lo sé. Nunca debió haber pasado. Pero ¿qué quieres que haga ahora? Estaba tan feliz, tan contenta. Tú borraste su sonrisa de su cara. Con tu traición. Te acostaste con Catalina mientras mi hermana espera un hijo tuyo. ¿Un hijo? Sí. Estaba tan contenta. Quería compartir esa alegría contigo. Sin embargo, se entera que su marido la engaña con esa bruja. Está embarazada. Necesitaba tu cariño, tu contención. ¿Dónde está? Quiero verla. No quiere verte. No te la mereces. Ni tampoco el hijo que está esperando. Perpetua. Necesito ver a Isadora. Yo quise ir a buscarte donde el cura. Pero Cristóbal me lo prohibió. Nadie podía acercarse. Eres una rata mentirosa. Catalina, sácame de aquí. Me estoy volviendo loco. Te vas a quedar ahí hasta que te sangren los ojos. Y los oídos. Hasta que vomites tu propia mierda. Catalina, espera. Asensio. Mande. Saca estos cindos al campo. Como usted mande, Mita. Fuera. Fuera. Catalina. Sácame de aquí. Soy tu esposo. Y tú, Nahuel. Vuelve a tu trabajo. Sí, Mita. Catalina, espera. Sácame de aquí. Soy tu esposo. ¿Y ahora te acuerdas de eso? ¿Qué haces aquí? Isabela. Perpetuo habló conmigo. Amor, ¿por qué no me lo dijiste? Lo único que he querido en la vida es tener un hijo. A eso fui a tu despacho, Cristóbal. A contarte la noticia. Yo también quería un hijo. Pero ahora... No sé. No. No digas eso, por favor. Ruinaste el momento más feliz de mi vida. Todo va a cambiar, Isadora. Te lo prometo. Volvamos al palacio. Nada, Cristóbal. Nada va a cambiar. Te acostaste con esa mujer. Me mentiste. No entiendo por qué me tiene así. Con Fernando teníamos otro trato. Yo solo cumplo orden. ¿Qué piensa que me voy a escapar? Si yo solo le dije que quería ver a mi hija. Tomé. Si me sacó de la cárcel para tenerme presa, se equivoca. Yo no lo voy a aceptar. Libérame. Hablé con él cuando vuelva. Pero mientras tanto quédese quieta. No. Lo siento, pero no logré averiguar nada sobre tu madre. ¿Pero seguiste a Fernando? Él tiene que ir a visitarla en algún momento. Me dijo que la tiene en una pequeña choza a las afueras de la ciudad. Lo seguí. Pensé que se iba a encontrar con ella, pero... Pero nada. Conociéndolo no creo que la cuide. Mi madre no puede acercarse a la ciudad. Necesita alimento, necesita abrigo, necesita agua. Escúchame, Rosario. Escúchame. Lo que hiciera es ilusionarte, pero quizá ni siquiera Fernando sabe dónde está tu madre. ¿Por qué dices eso? Me trajo su medalla, claro que sabe dónde está. No me extrañaría que Fernando solo estuviera especulando. Seguro que quiere sacar algún provecho de toda esta mentira. Lo conozco. Lo conozco bien. No, Martín. Mi madre está viva. Y está cerca de la ciudad. Lo presiento. Ella me necesita. Catalina no significa nada para mí. No creo que pueda olvidarme de eso, Cristóbal. Yo te amo a ti. Quiero estar contigo y con mi hijo, Isadora. Por favor. Por favor, no me apartes de ti. Está bien. Voy a volver contigo al palacio. Pero lo hago solo por mí y por mi hijo. No le voy a dejar libre el camino a Catalina. Amor, yo te prometo... Lo que pasó entre ustedes, Cristóbal. No lo puede saber nadie. ¿Me escuchaste? Promételo. Te lo prometo. Te aseguro que nuestro hijo... Te traje tu tizana, Catalina. Déjalo en el velador. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué pasa? Esto lo voy a resolver sola. Esta mañana estabas tan contenta por lo que escuchó la esposa del gobernador. Y ahora mírate. Yo sé que a Cristóbal le pesa verme casada con su hermano. Tengo que terminar con mi matrimonio. Ahora mismo. ¿Y qué te lo impide? Domingo. Domingo no quiere darme la nulidad. Dice que lo hace por mi bien. Yo te lo he dicho, Catrala. Tú haces mucho por esa curita, pero él no hace nada por ti. No importa. Si no, puedo terminar con mi matrimonio. Al menos. Puedo quedar viuda. Permiso. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, gracias. Estoy muy cansado. Hay muchas cosas que hay que volver a poner en orden en ese lugar. Voy a hacerte una impulsión para que te relajes. Beatriz, gracias. Yo creo que pronto me voy a mi casa a bien a saludar a Daniel. Nicolás. Puedo hacerte una pregunta. Tú y Juan. Yo y Juan. ¿Qué ibas a decir? No, nada. Olvídalo. Disculpa. ¿Quieres saber si él y yo volvimos a estar juntos? No, Juan. A la voz. Daniel está ahí. No quiero que sigas pensando que nosotros podemos tener algo. Yo puedo resignarme a que tú no quieras estar conmigo. Lo que me preocupa es que retrocedas en todo lo que has avanzado. Yo solo quiero trabajar. No volví a ese trabajo para estar con Juan. Es mejor así. Por tu bien y el de Doña Perpetua. ¿Podrías prometerme que no volverás a estar con Juan de la Cruz? Nahuel. Aquí está Fernando. La Mita se está haciendo cargo de él. ¿Qué? Se está castigando. ¿Dónde está? A Fernando no puede pasarle nada. ¿Qué estáis diciendo, Rosario? Ese winca trató de hacerte daño. Debería estar más contenta. ¿Tú lo entiendes? Necesitamos ayudar a Fernando. Él es el único que sabe dónde está mi madre. Es el único que puede llevarme donde ella está. Permiso, amor. Traigo visita. Permiso. Buenas noches, doña Isadora. Quiero que todo esté bien con nuestro hijo. Y acá el médico va a ayudar a cuidarte. Ya entiendo. Es mejor que permanezca acostada. Debí haberme lo imaginado. ¿Qué pasa, amor? Desconfías de mí, ¿verdad? ¿Piensas que no estoy embarazada o me equivoco? Catalina, por favor. No aguanto más. Tranquilo, ya vas a descansar. Bajo tierra. No me gustan tus bromas. Suéltame. ¿Y quién te dijo que estoy bromeando? No te conviene. No te conviene hacerme nada. Si esta es la única manera de deshacerme de ti, créeme que me conviene. Si me matas, te quedarás sin saber dónde está Elena. ¿De qué estás hablando? Suéltame. Y yo te llevaré donde estás. Vamos, Catalina. Yo sé que te interesa saber dónde estás, Elena. ¿O me equivoco? ¿Estás jugando conmigo? No. Solo quiero llegar a un buen acuerdo. Dame una sola razón para creerte. Una sola. Elena te vio. Ella sabe la verdad. Tu ex marido no murió en un accidente. Tú lo mataste. Yo te la puedo entregar, Catalina. Sabes que si me estás mintiendo, tu muerte va a ser mucho más dolorosa. Claro que lo sé. Quiero ser tu aliado. No quiero que me pase lo mismo que a Campo Frío. Suéltame. Suéltame y hablemos de esto con calma. Si crees que estoy inventando este embarazo, mejor que me vaya de aquí ahora mismo. No, no se trata de eso. Lamento haberte hecho pasar un mal rato, Isadora. Pero quiero que todo esté bien con nuestro hijo. Por eso lo hice venir. No estoy mintiendo, Cristóbal. Quiero que te quede claro. Está bien. Es mejor que se vaya. Yo le aviso si es necesario. Como usted ordene, excelencia. No, espere. Está bien. Puede revisarme. Estaba aquí. El buen cafernando estaba colgado de esta viga. Yo mismo lo amarré. ¿Y ahora dónde está? ¿Quién sabe? Pero de la bruja podemos esperar cualquier cosa. Ahí está el confío de mí, Rosario. Yo podía haberte ayudado. Y ahora es como voy a encontrar a mi madre. ¿Qué mierda pasó aquí? ¿Dónde está Elena? Te lo advertí, Fernando. Conmigo no se juega. Tú no tienes a Elena. Voy a llamar a mis hombres. Espera, Catalina. Elena estuvo aquí. Mira. ¿Qué pasó? Me engañó. Me hizo desamarrarla y luego me golpeó. Felicitaciones, excelencia. Va a tener un hijo. No hay duda. Muchas gracias. Era la noticia que estábamos esperando. Bueno, y todo el rey no la estaba esperando. Y usted, doña Isadora, debe mantener reposo lo más que pueda. Y sobre todo, procure no alterarse. Está bien. Con su permiso. Lo intentaré. Debe tener paciencia, excelencia. Las mujeres se ponen especialmente sensibles cuando se encuentran en este estado. No se preocupe. Haré todo lo posible. Buenas noches. Buenas noches. Isadora, estoy tan feliz con la noticia. Lo escuchaste al médico. Dijo que no debía pasar malos ratos. Está bien. Yo trataré de darte siempre en el gusto. Entonces, sal de aquí y déjame sola. Verte la cara me hace pensar en las inmundicias que hiciste con la Quintrala. Ahora esa mujer anda suelta. Y todo por tu culpa. Ya te lo dije. Lo hice para protegerte. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Crees que soy imbécil? Elena iba a morir en la horca. Ahí no habría hablado con nadie. Dime una cosa, Fernando. ¿Por qué mierda la liberaste? Elena me dijo que había otro testigo que vio lo mismo que ella. Que tú mataste a Campofrío. Tu exesposo. Mientes. Querías a Elena para chantajearme. Elena me prometió que si la salvaba de la horca, me llevaría donde el otro testigo. Quería que tú la dejaras en paz. Pero se escapó. No se te ocurra traicionarme, Fernando. Y no te dejes llevar por las mentiras de Elena. La única manera de saber si miente es encontrándola. No debe estar muy lejos. Entonces sal a buscarla. Ahora mismo. Está bien. Te voy a demostrar que puedes confiar en mí. Ya te voy a dormir. Pasa la noche conmigo, Miguel Ay. Yo no puedo, Nahuel. Estoy pensando en el huinca. Buenas noches. ¿Dónde está mi madre? No me moleste, Rosario. Me quiero acostar. Me mentiste, ¿verdad? Nunca la tuviste. Sal de aquí. Ya he tenido suficientes problemas por hoy. Te mereces todo lo que te está pasando, Fernando. No me provoques, Rosario. Si no me quieres creer, es problema tuyo. Pero tu madre desapareció de ese escondite. Y no sé dónde está. Aunque probablemente vuelva por ti. Deja de jugar conmigo. Me mentiste. Nunca la liberaste. Te estás aprovechando de mí. No te atrevas. Sal de aquí. Padre, yo sé que usted no ha estado de acuerdo con muchas de las cosas que he hecho. Pero por favor, póngase en mi lugar. Créame. Créame que eso trató de hacer. Desde un principio, todo ocurrió muy rápido. Yo sé que de repente no he tomado las decisiones correctas. Bueno, claramente engañar a su esposa con Catalina no fue una buena decisión, precisamente. Lo sé, lo sé. Y créame que me arrepiento. Ahora, comisador embarazada... A ver, excelencia. Usted no puede cambiar el pasado. Nadie puede hacerlo. Pero lo que sí puede hacer es demostrarle a Isadora que es capaz de amarla como ella se lo merece. Intentaré no acercarme a Catalina nunca más. Ella, ella no es la culpable. No es la responsable de su falta. Se ve que usted te la quiere mucho. Sí. Nos conocemos hace varios años ya. Ella casi da la vida por usted. Ya no sé qué pensar. Ahora Fernando dice que mi madre escapó. Te lo dije. Fernando, no es de confiar. Necesito encontrarla. Estoy desesperada. ¿Y si no la vuelvo a ver? ¿Y si ya me abandonó? Tu madre es prófuga de la justicia, Rosario. Ella sabe que no puede caminar libremente por la calle. Ayúdame a encontrarla. Sí, yo voy a hacer lo que pueda. Ahora debo irme. No quiero tener problemas ni con tu padre ni con Catalina. A veces me desconcierta. Catalina, una mujer tan fría y calculadora. ¡Ah, qué sorpresa! ¿Interrumpo algo? Buenos días. Buenos días, Fray Domingo. Señor gobernador, qué gusto de verlo. Catalina. Yo me retiro, padre. Gracias por su tiempo. ¿Ya te vas? Sí. Tengo que volver a Palacio. Permiso. Disculpa, Domingo, ya vengo. ¡Christobal, espera! ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué te escapas de mí? No me estoy escapando. ¿Es que acaso tu mujer ya te dejó por mi culpa? Por eso urges de mí. Quiero que sepas que mi relación con Isadora está mejor que nunca. Y ahora sal de aquí. ¿Cómo? A la estúpida de tu mujer no le importó la humillación que le hiciste pasar. No vuelvas a hablar nunca más así, Isadora. Tarde o temprano. Vas a volver a mi cama. Pájate. ¡Ay! Déjame llevarte con eso. Gracias. Cuando vuelvas a ir al río avísame. Esto pesa mucho. Yo puedo sola. Estoy acostumbrada. Por eso me gustan, mi heredita. Por creer la mujer digna a un guerrero. Ahora vamos a arreglar las cuentas, tú y yo. Yo no quería hacerlo, patrón. La mito me obligó. Me dijo que lo intrajera para que lo pudieran agarrar. Casi me matan en el galpón. Y ahora vas a pagar por eso. ¡Déjala! Me faltó el respeto, merece un castigo. Es mentira, mito. ¡Sal de aquí! En vez de desquitarte con mis sirvientes, busca a Elena y a ese maldito testigo. Te lo advierto. Mi paciencia está al límite. ¿Qué pasa? Dejalo, mi heredita. No, pero... Es lo mejor. Tú tenés que estar conmigo, tú eres mi mujer. ¿Por qué no quieres comer? No te hace bien estar encerrada. Ya no puedo más con la angustia. No saber dónde está mi madre. Me tiene mal. Siento que me falta la... Ya, tranquilo. Usted ya perdió a su madre. Sabe lo que se siente. Es cierto que tu madre ya no está. Pero yo siempre, siempre voy a estar contigo, mi amor. Ya. Tranquila. Voy a pedir que te traigan algo para comer. Y quiero que me prometas que si sabes algo de Elena, me lo vas a decir. Yo solo te quiero ayudar, Rosario. Gracias por preocuparte por Rosario. Tienes que tener mucho cuidado con tu hija. La Rosario no quiere aceptar que Elena es una asesina. Y eso le puede hacer mucho daño. ¿Podemos hablar un momento? ¿Isadora? Escúchame bien, Cristóbal. Si realmente me respetas, quiero que me lo demuestres ahora. ¿Nicolás? ¡Juan! ¡Juan! Hola, Beatriz. Tranquilo, Martín. Soy yo, Elena. Perdón. Beatriz. Beatriz, no, espera. Déjala. Beatriz. Déjala. Déjala. Nicolás. Dejará que se convenza de una vez por todas. No quiero que sufra por mi culpa. Déjala. Ella tiene que entender que nos queremos. Dale tiempo. No puedes seguir ilusionando a esa mujer. No puedes. No puedes. Doña Elena. Martín. Tú eres el único que puede ayudarme. ¿Dónde estaba? ¿Cómo llegó hasta acá? Fernando me tenía presa en una cabaña. Ese desgraciado me mintió. Me rescató de la prisión y prometió ayudarme. Fernando le ayudó a escapar. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Me rescató de la prisión, pero luego volvió a tomarme presa. No puede confiar en Fernando. Sí, lo sé. Por eso vine a ti. Yo soy inocente. Jamás le haría daño a tu hermana, te lo juro. Lo sé. Yo confío en usted. Nunca he dudado que usted es inocente. Todo esto debe ser otra maquinación de la que entrara. Gracias, Martín. Yo la voy a ayudar. No la voy a dejar sola en estos momentos. Eso sí, tiene que tener mucho cuidado. Esta casa es peligrosa. Si Juan o Cristóbal la llegan a encontrar, no van a dudar en colgarla. No tengo otro lugar donde ir. Ya pensaríamos en eso. Gracias. Bienvenidos. No los esperaba. ¿Interrumpimos algo? No, no, pasen. Si quieren pueden quedarse a cenar con nosotros. No hay problema. ¿A qué se debe esta visita? Con mi esposa le queremos dar una buena noticia. ¿Y se puede saber cuál es esa buena noticia? Estoy embarazada. Con Cristóbal vamos a tener un hijo. Por fin vas a tener el sobrino que tanto has querido. Yo quiero tener un hijo. Quiero darle un hijo a Cristóbal. Martín. Martín. Tú mandas y yo obedezco. Abajo. Prepara algo. Ese niño no puede nacer. Sal de aquí ahora mismo y lleva esto al palacio. Y ni se te ocurra escapar de nuevo, ¿me entendiste? ¿Ven a perpetua? Beatriz, por favor, ayúdame. Dígame. Necesito que escondas a Elena. ¿Y no te parece sospechoso que la Quintrala quiera enviarle esos dulces a Isadora? Claro que me parece sospechoso. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que no se lo lleve? Martín, ¿me puedes explicar qué estamos haciendo aquí? Por favor, Rosal, no haga más preguntas. ¿Todo bien? ¿Alguna novedad? Nada, todo estaba tranquilo. Ya basta, por favor. ¿Por qué estamos en este lugar? Mi amor. Tenía tantas ganas de verte. Si no hago lo que Catalina me pidió, pagaremos tú y yo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a poner en riesgo a la esposa del gobernador? Gracias por la gentileza, Juan. Usted mejor que nadie sabe cómo me gustan estos dulces. Sí, sí, yo lo sé. Déjala que se mueva toda, si lo prefieres. Están buenísimos. Me dañaste Isadora, ¿verdad? Vamos, Cristóbal, soy tu hermano. Cuéntame. ¿Con quién te acostaste? ¿Dónde está Elena? Sé que la tienen escondida aquí, así que no sigan mintiendo. Quiero que me la entreguen ahora mismo. Arriba! ¡Arriba! Gracias por ver el video.